Esta es la 37 avenida de Norueco 79 calle. 3 y 30 de la tarde aquí en Miami, 81 grados la temperatura, bueno, se fue el frío. 3 y 30 de la tarde aquí en Miami, 81 grados la temperatura, bueno, se fue el frío de Norueco 79 de la tarde aquí en Miami, y recto la 32 avenida. 3 y 30 de la tarde aquí en Miami, 81 grados la temperatura, bueno, se fue el frío de Norueco 79 de la tarde aquí en Miami, 2 y 30 de la tarde aquí en Miami, 81 grados la temperatura, bueno, se fue el frío de Norueco 79 de la tarde aquí en Miami, 2 y 30 de la tarde aquí en Miami, 81 grados la temperatura, bueno, se fue el frío de Norueco 79 de la tarde aquí en Miami, 1 y 30 de la tarde aquí en Miami, 81 grados la temperatura, bueno, se fue el frío de Norueco 80 de la tarde aquí en Miami, 81 grados la temperatura, bueno, se fue el frío de Norueco 80 de la tarde aquí en Miami, acá la temperatura, bueno, se fue el frío de Norueco, bueno, también se fue el frío de Norueco, bueno, se fue el frío de Norueco 80 de la tarde aquí en Washington,